Estoy buscando respuesta, y tú que no me contesta Te llamo y te alegresta, solamente quieres pelear Pero si así estás contenta, vamos a dar una vuelta Analicemos lo que pasa y perdamos la noción Déjame sentirte otra vez, en la misma habitación Recorreré toda tu piel, y mientras prendemos un vlog Vamos a pensar lo que crees, que por ti yo soy diferente Ya no le hagas caso a la gente, na Que para todo hay soluciones, solo ya no te men cabrones, ma De la misma zona, en el mismo sitio, vamos a hacerlo como al principio Por ti bonita, hasta me ando limpio, para que veas que te quiero un chingo Ya no te enojes, sé que me ama, vamos a resolverlo en la cama Cuando tú quieras, baby, me llama, y lo arreglamos sin tanto drama Sé que tienes un orgullo pesado, pero eso hay que dejarlo de lado Porque ni yo soy un santo, ni tú una santa, y los dos la hemos cagado Muchas historias sé que han inventado, pero no todo lo que te han contado Tal vez hasta ahora piensas que te miento, pero si supieras también te he llorado Estoy pensando, te voy a todas horas, para que te miento si es cierto Mis sentimientos se quedaron secos, mi pecho parece un desierto Y te toco otra la calma y solo me alboroto entre tanto concierto Escucha bien lo que digo, tal vez si mañana amanezca ya muerto Porque nunca se sabe bien cuando es que nos toca Así que ven y bésame de nuevo en la boca Baby, yo por ti estoy loco y sé que por mí tú estás loca Así que ven, vamos otra vez Déjame sentirte otra vez En la misma habitación Recorreré toda tu piel Y mientras prendemos un vlog Vamos a pensar lo que crees Que por ti yo soy diferente Ya no le hagas caso a la gente, na' Que para todo hay soluciones Solo ya no te men cabrones, ma'